...y que las habéis seguido, por eso lo agradecemos desde aquí. Pero bien, algo que íbamos. A mí me han pedido que dé un pequeño discurso, pero yo he preferido por una vez no hacerlas caso y contaros un pequeño cuento. A ver, así, así. Bien, pues os voy a contar, en vez de un discurso, un cuento. A ver si nos acordamos, ¿eh? Era así una vez, era así una vez. Una niña de altura mediana, de cinco años.